La palabra es el diputado Leopoldo Moro. Gracias, Presidenta. Presidenta, sin ningún tipo de hipocresía, yo debo decir, me parece que la mayoría de los diputados están en la misma situación, que llegué con una posición tomada a este debate. Pero también debo decir que escuché con mucha atención los argumentos que aquí se volcaron de discursos que nos interpelaron desde el punto de vista del intelecto, incluso desde el punto de vista de los sentimientos. Se desgranaron muchos argumentos filosóficos, científicos, y también se hicieron muchos presagios acerca de las consecuencias que traería la aprobación de esta ley. Tal vez, tomando el riesgo de simplificar, yo a esta altura me pregunto, Presidenta, en esta falsa construcción de un sentido común que se ha ido llevando adelante, ¿por qué no nos preguntamos qué pasa si no la aprobamos? ¿Qué es lo que sucede si todo sigue igual? Porque podríamos llegar a la conclusión de que si todo sigue igual, y lo digo con todo respeto, aquellos que sostienen que están defendiendo las dos vidas, en la práctica estarían avalando la continuidad de dos muertes. ¿Por qué es lo que ocurre hoy? Entonces, ¿por qué no nos damos la oportunidad de incluir en la discusión, de contener en la discusión, a quienes hoy sufren esas consecuencias? Acá no se trata solamente de despenalizar el aborto, acá se trata de sacarlo de la clandestinidad, se trata de sacarlo de la estigmatización, se trata de sacarlo de la oscuridad, de manera tal de que efectivamente podamos sentarnos con quienes afrontan esos dilemas y también hacer nuestro aporte en una reflexión, dándoles la libertad finalmente de que ellas decidan sobre su propio cuerpo. Pero me parece que además se dramatiza. Yo he tenido la oportunidad de estar en este Parlamento en debates que en aquel momento también parecían que terminaban con instituciones inconmovibles. Tuve la oportunidad de participar del debate de la ley de divorcio y se decía que eso atentaba contra nada más y nada menos que la institución familiar y me preguntaba cuántas mujeres tuvieron que quedar sometidas forzadamente a un matrimonio por cuestiones de naturaleza económica o sencillamente porque incluso la legislación de aquella época implicaba que la infidelidad del marido era mucho más permisiva que la infidelidad de la mujer en el Código Penal hasta que llegó la ley de divorcio. ¿Cuántas familias destrozaron a los chicos tironeándolos en sus desavenencias hasta que llegó la ley de patria potestad compartida? Una ley que generó condiciones para que aquellos que tenían un matrimonio desavenido tuvieran que pactar de manera tal de que efectivamente la concurrencia de dos voluntades no pusiera a esos chicos en el medio de una disputa a la que eran ajenos. Porque hay que decirle a las chicas que están afuera que por razones obvias no lo saben, hace apenas 30 y pico de años las mujeres no tenían sobre los hijos los mismos derechos que tenían los padres. Y también es cierto, presidente, ¿cuántas personas gays, lesbianas, tuvieron que sufrir cárcel, vejamen, edictos policiales hasta que llegó la ley de matrimonio igualitario? ¿O cuántos trans y travestes tuvieron que sufrir iguales vejámenes hasta que llegó la ley de identidad de género? Por eso también es una chicana barata decir que del gobierno anterior había mayoría para aprobar esto o para debatir esto y no se hizo. También la teníamos los radicales, la mayoría del 83 al 87 también podríamos haber debatido esto. Pero ¿sabe qué pasa? La democracia es un proceso dinámico. Se va conquistando nivel de conciencia. No se impone voluntariamente. Hay debates culturales, sociales. Lo que no puede hacer la democracia es abrir esta discusión y ponerle un freno. No nos está sobrando nada en la Argentina de hoy en materia de credibilidad política, presidenta. Absolutamente nada. Tampoco nos está sobrando en materia de gobernabilidad. Entonces hay que entender que si se abrió esta expectativa política con este debate, no es ahora para ponerle el freno y dar marcha atrás y generar condiciones de escepticismo en vastos sectores de la juventud que se abrazaron a esto porque ven en esto la posibilidad de que la democracia no los limite. Acá se ha hablado de la necesidad de que la salud pública atienda a esto. En el mes de septiembre vamos a estar discutiendo un presupuesto condicionado por el Fondo Monetario Internacional que le quiere imponer a las provincias que son las que prestan el servicio de salud limitaciones. Tengamos en cuenta eso, el horizonte inmediato que nos espera. Entonces vamos a transformar en víctimas a quienes hoy queremos proteger teóricamente diciendo que hay que mantener las cosas como están. Demos una salida. No cerremos todos los caminos para la sociedad. Yo faltaría la verdad si dijera que cuando se discutió la ley de divorcio todos los radicales votaron a favor. Pero también faltaría la verdad si no dijera que la mayoría de los radicales no militaron en contra de la ley de divorcio. También faltaríamos a la verdad si dijéramos que todos los kirchneristas votaron a favor del matrimonio igualitario. Pero también faltamos a la verdad si decimos que todos los kirchneristas militaron en contra de la ley de matrimonio igualitario. La pregunta entonces es, ¿por qué llegamos a este debate? ¿Por oportunismo político o porque teníamos la convicción de abrirlo? Esa decisión está en manos del bloque de la mayoría. Gracias, Presidente. Muchas gracias, señor Diputado. Gracias, señor Diputado.